Música Así amanece a Poblesa niño ¿Lista? Una, ¿cuánto puedes? Una, dos, tres Bailemos, tú a veces toca Tiene azúcar Compramos esas galletas en Trader Joe's Están muy ricas A mí siempre me gustan las galletas de mantequilla Y Así vienen Tiene azúcar Cometela pues Le voy a dar leche a la exenicón Leche con Leche con galletas Buenos días chabrones porque todavía es día Espero que estén bien Falta nueve minutos para las doce ¿A dónde creen que vamos? Vamos en la camarita en el frío Sí Pero ¿Dónde creen que vamos ahorita? Pues les comento Que a Serafín Se le metió esa rechera Pero más bien dicho no digas para que Vean el final del video Se le metió una rechera Se le metió una loquera Que quiere hacer algo Que yo la verdad digo ¿Qué onda? Así que quédense viendo el vlog Para que vean ahorita A lo que vamos A dónde vamos Y para qué vamos Y vamos a ver si Serafín En verdad Va a cumplir su loquera Vamos ¿Estás listo babe? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estoy dolorida De todo El lunes otra vez Vamos, vamos, vamos Lunes, martes, miércoles, jueves Pierdes Cuál será, cuál será Seguimos esperando Y no nos Uy, no se quiere Abre bien la gente Y no nos Abre la puerta Pero a fin pasa el diable Y no contestan No contestan No te quieren contestar Ya se arrepintieron Y yo no ¿Cómo ves el primer tatuaje Del camarada aquí? Ya se está desmayando No hemos empezado Ya está gritando Ni me digas ¿Qué tal me he hecho a correr? Nomás pago ¿Qué son fechas? Sí Sí Sí, pues ahí era ¿Te gusta? Ahí Ok ¿Cómo dice Cantinas? ¿Por dónde me corro? ¿Dónde? ¿Por dónde salgo? Ni modo, ni modo Cierre la puerta Mándame la de la camioneta Y ahorita cuando le empiezas Tira la tinta Si ves que esta letra Quedó más gruesa Y las de la X Nomás una Una la hace un poquito Ves un poquito más gruesa Una es más gruesa Para que me eche Sí, sí Un lado es más grueso De las letras Que tiene doble línea Ajá El que vaya más grueso Como el de ¿Duele? Un poquito ¿No te desmayaste? Apenas viene empezando Uy, güey ¿Duele? Sí Sí puedo sentir Cómo entra Espérate Cuando le empiezo a hacer así ¿Verdad? ¿La limpiada? No Es que Es que relájate También Estoy relajado Relájate ¿Qué es lo que más me dolió? Mínimo terminamos los puntos Ya Ya que se pone todo Aquí es donde más me dolió Que aquí En este Ni acá Que ahorita empezamos Con la B de vaca No fucking shaking Mira mi pie Tranquilo, tranquilo Está frío Está frío Está frío Está frío La niña Está comiendo ¿Oye? ¿Está comiendo? Me mandó mensaje Yvette Que tiene la niña Tiene la niña Ella se quedó Con Yvette Y este Me dijo que estaba comiendo Le dio huevito Con crema y queso A Alexa Es la única manera Que se lo come Porque ella de comer así Huevito No es Chablanes Ya se lo puso a Serafín ¿Está bien? Sentí que Serafín No O sea Yo veía su cara Y yo Oh my God Y sentía como que iba a tomar Como mucho tiempo Porque miraba Sus expresiones de Serafín Y ay Pero ya Lo vieron que Aguantó A ratito dijo Que me lo quitaran En una hora dijo va A ratito se los enseño bien Pero Que se bajen los rojos Pero ay Dios Serafín Le digo A la loqueras Que la que ando aquí contigo Pues No 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 Pero bueno Para eso somos ¿no? Para eso es la pareja Para que esté uno ahí En lo bueno y en lo malo Y en lo loco Y en lo tan loco Pero bueno chavones Vámonos Porque mi niña Está con Yvette Y este Ya la quiero ver Así que Vámonos Me tocó Planchar Porque esto lo voy a poner Allá Ya estoy empezando a decorar la casa Así que bueno Vamos a plancharlo Porque Se puede empezar algo arrugado Niña grande Mi niña A ese rato le puse mute Eso ya no puedo escuchar Cuando se está grabando O no Porque De que fuimos a serrato A serrato a serrato a serafín De veras Ya ni les enseñé Ahorita les voy a enseñar Venimos a Olive Garden A cenar con mi hermana Y con Gonzalo Todos los compadres Ya saben ustedes Venimos Este Oye a mi mami Yeah Oye a mi mami Ya la extraño Mi madre He escuchado su voz Como tres veces Es que le digo yo Ya que se divierta Yo le digo Usted váyase mami Diviértase O sea Pásensela súper bien Que es lo importante Este La que le hablo más es Ivette Yo no Yo Mi mamá sabe Yo le aviso a mi mamá Y está ahí Ya me conoce Pero bueno Vamos a A cenar Con Con los Pérez Y este Ya nos están esperando Más que le hayan estado dormida Y pues Ya ven que eso Despertar a los niños Pues no es como que Lo mejor verdad Porque luego están todos morros No sé si me pueden escuchar Pero aquí vamos 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 a buscarlo compadres Ah ya lo vi Hola mi niño ¿Tiene booster seats? O hasta que O sea a mi Estaba sentando un booster Mami si tienes mucho espacio Porque estás Encima de todos ¿Qué es? Una piscina Oh una piscina Ya estamos acá cenando Yummy 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 ¿Eres una bebé? ¿Eres una bebé? No ¿Por qué estás? Se pone la bruja En el dedo Canta mi amor Canta mi amor Guau Guau Que bonito ¿Te gusta mi amor? Mira pingüino Mira pingüino Mira pingüino Mira Yay Dile hola pingüino Aquí es donde se ponen Las delapos Aire Y uno está dando Esta vez Vamos aquí La mía Oiga La mía Ya ve Guau La mía La mía La mía ¡Suscríbete! A mi hermana, que vengan a merendar O sea, vamos a sacar a la raza ¡Oh! De verdad, déjenme les enseñar un tatuaje de Serafín A ver, enséñales Así quedó El tatuaje de Serafín ¿Cuándo te costó este? Lo que era A $5 Lo que era Está poniendo la crema que le dijo el muchacho Así que está poniendo este crema de bebé ¿Es que no es de bebé? No ¿No? No Pero miren Él lo quería bien negrito Dice mucho Entonces, miren Les voy a decir lo que es Porque no le explicamos Es la fecha de nacimiento de Lexani Así 6, que es el mes de junio 2 de junio 2015 Pero números romanos ¿Ok? Y que Lexani llegara los niños en 2014 Y que ¡Ah! Papá No, si era ese año ¿Qué te pasa? Pero así le digo Eso se lo puso hoy Se lo puso hoy Este Que hoy Lexani cumple dos años y medio Hoy todos de diciembre Exactamente hoy Así que bueno 10 tablillas Miren Están chiquitas todas esas tablillas O sea, tienes Esto es de uno, creo O tal vez tres Porque también delgadititas Te digo, ¿y por qué no hacen como de estas? Como cuando salen unos chicos Para comérselas Me acuerdo que me encantaba a mí Trae 10 tablillas ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedes echarlo esto en tu casa? ¿Ves? Sí, vamos a poner ahí Y si va, está perfecto para el mole Vamos aquí Mi mamá Estaba haciendo un chagolato Ahora lo vamos a espumar No, hombre Si hubieran de seguir a Ivette Sus ciencias stories Las que andamos haciendo ahorita aquí Ay, no Muchas me dicen que por qué no las acepto Es que Hay que la gente rara Y luego me da flojera Estar aceptando ¿Oh, sí? Uno por uno Y si pongo Lo pongo en... Es que Ivette no le gusta La mala vibra Es que Ivette no le gusta Estar liendo con eso Sí, ya me aguanté Ya me acostumbré a eso Ya me aguanté Mira aquellos Mira aquellos En la basura Yo también me aguanto Pero nomás debería Le da Ahí ves lo que era Pero bueno Ya te los amo Una cara Yo no entra en la llamada Chocolate No entra Ya se fueron Gonzalo Y Serapil A este Al aeropuerto A la que era mi mamá Ok, vamos a recibirlos Hombre de Chiloco No entra You tell me You tell me Don't listen So let's stand You go to my Ok, ok Tell me When do we Do we When do we 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 We Could have Connected Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, por las casuelas, muchas locas, pero si nos quieres, yo te agarro el celular, Alexani, tengo el 2% de quitarlo, abre la puerta Camil, abre, abre la puerta Camil, abre, abre la puerta, ¡ b, a, b, i, ho! ¡Hero! ¡Ay, mi padre! Ya no me puedes pegar de aquí. ¿Qué le decimos? ¿Les gustó? ¿Les gustó su bienvenida? Con chocolate y pan Pan, pasen por el pan ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? No pudimos hacer una salsa que no picara Que casi picara Pero ahí está Un poquito caliente ¿Qué haces no caliente? ¿Qué habla la mamá? Cierra ojos Dígale ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Dale beso a la mamá Dale beso a la mamá Dile gracias Ahorita vamos a poner pila A ver Es una muñeca Mira Oh my god Dile gracias la mamá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sí, la mamá ¿Qué es? Sí, la mamá ¿Qué es la mamá? ¿Qué es la mamá? Dile gracias, mamá ¿Quieres agarrarla? Agárrala pues Agárrala Ve a agarrarla ¿La agarró? Dice Camila A ver Mira ¿Cómo se llama ese mami? Yo-yo Yo-yo Ni les enseñé Pero compré estos Y los puse aquí Miren Dice live Love And laugh 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 Estamos llegando Chavalones De la casa de mi madre Ya son las Doce y media Y bueno Acá estoy Le trajo a mi mami Una muñeca Aleksani Pero le da miedo Dice que no Yo no sé Ni cómo traigo la vía No Yo no Ya, ya Ven acá Yo no Yo no Yo no Te gusta mi mami No Ven, ve conmame Ok No, ve conmame 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 Ve conmame Que te cambie We're gonna give her medicine Ahorita también Para que Se duerma tranquila ¿Quieres que te diga Por qué se llama yo-yo? Porque todos quieren usarlo Dicen yo-yo-yo-yo-yo-yo ¿Otra vez le hago? Leer uno yo-yo a Aleksani Ese día de De la pizza Oche, oche Ahora tu mamá El gato y el ratón Jugabas con mi amor El gato y el ratón A ver, mete el dedito aquí Ay Sí Avítalo Avítalo Ay Yeah Bravo Yeah Chavalones No les grabé ese rato Pero ya me puse a decorar aquí la casa Este De navidad obviamente Todavía me falta obviamente Decorar más cositas Mañana lo quiero hacer Vamos a poner mañana el árbol Varias de ustedes me dijeron En el en vivo En el en vivo que dicen Que quieren ver un video De cuando decoremos el árbol Así que voy a grabar el árbol Muy separado A lo Como decoremos la casa Y Este Ya después yo les voy a subir un video Como decoremos la casa Y todo eso Me duele mi Mi cráneo De que Veértelo todo el día Amarrado así Alzado Y este Y como ya no estoy tan acostumbrada Como antes que traía chongos Ya como que sí me duele Yo ya estoy más acostumbrada A traer el pelo Ya más suelto y así Y hablando de eso Me quité aunque ya era Descontar el pelo Pero bueno chavones Ya nos vamos a despedir por hoy Amigolito Que está lavando los Trastejitos ¿Y cómo te sientes mi amor Con tu tatuaje? ¿Estás feliz con tu tatuaje? ¿No te duele? Ah Nada más cuando pongo el Como estoy acostumbrado A que luego estoy parado Y me meto la mano así Y ahorita no lo he hecho Porque cuando me rozo Y así ves Cómo se ve rojo todavía Y veo como que Pues yo tengo la piel Que sano rápido Y puedo ver Cómo ya se empieza a pelar Y luego Se empezó a levantar pintura Y sí Así que Pues ahí está Sí ¿Cómo quedó? Estoy viendo la piel Porque yo la pensé que ¿Qué es la piel? Pensé que no iba a aguantar Pero pues se aguantó Es bien macho Bien macho Pero bueno Ya vamos a despedir chavones Mil gracias por todo su apoyo Y todo su cariño Si eres nuevo por acá Y te has suscrito al canal Bienvenido al canal Gracias Gracias por suscribirte Ya estoy viendo que cada vez Somos más chavones Mil mil gracias En serio se los agradezco Y si te gustó este vlog Regálanos un like Suscríbete al canal Por acá abajito Si apenas vienes pasando Y no te has suscrito A nuestro canal Te invito a que te suscribas Y también si quieres Conocernos Puedes ver vlogs de antes Cuando empezamos los vlogs Cuando nació mi niña Y todo eso Cuando Seraphine Por su matrimonio Hay muchos 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 vlogs Muchos momentos Que le hemos compartido Así que bueno Ahora sí Me paso a despedir Que pasen buenas noches Que ahorita me lo bendiga Y que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Así que hasta mañana Hasta mañana mi amor Hasta mañana Y bueno Espero que hayan disfrutado Este vlog bastante Porque yo lo disfruté Bastante Dile hasta mañana amigas Hasta mañana amigas Mandales un beso Ay coxa muestra Bye Rosita Ok charonesa Bye